Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Project of Wrestling En esta ocasión les hablaremos de lo que dejó el evento en NXT Battleground Señores y señores nuestra última review del fin de semana en NXT Battleground Perdón por la tardanza ya lo hemos aclarado en el video anterior por si quieren verlo Y nada, estaremos hablando de lo que dejó el evento en NXT Battleground Ya les anticipo, me pareció mejor que Night of Champions y que AWW Nothing Wesley retiene el campeonato de NXT North American Championship ante Tyler Bate y Joey Gessie Una lucha buena, 12 minutos, pero le faltó algo No sé qué le faltó pero la lucha estuvo buena y retiene Wesley el campeonato norteamericano Don Darm hace lo propio con el campeonato Heritage Cup de NXT en un British Round Rules Match Derrotando a Dragon Lee, otra lucha también bastante pasable, bastante interesante Y NXT no venía decepcionando para nada Y llegado a la tercera lucha que me pareció sinceramente la lucha al fin de semana Ilya Dragunov derrotó a Dijak El final no me gustó pero la lucha fue increíble combate Otra vez Ilya Dragunov dando otra lucha de primer nivel y qué más Y contra quién menos que Dijak El amigo Dijakovic Bueno yo lo conozco en esa época que él estaba en NXT Dijak ahora en NXT Que tuvo la lucha del año a mi parecer contra Kid Lee en 2020 Qué luchaza, qué luchaza Ilya Dragunov hasta tuvo hasta una especie de matoma en el brazo De la cantidad de golpes que recibió en esa lucha Pero bueno, una luchaza increíble Ilya Dragunov que parece que va a ir al main roster No tarda en llegar por allá La mejor lucha del fin de semana lejos El final no me gustó Pero la lucha del fin de semana para mí es esta Si quieren ver una lucha les recomiendo Ilya Dragunov de Dijak Es la mejor de todo el fin de semana a mi parecer Tuve tiempo para analizar encima otra vez Galus, Markofe y Wallgang derrotaron a los Creed Brothers Bluetooth, Creed y Julius Creed por vía de cuenta de tres La lucha más corta del evento No fue la mejor de todas De hecho creo que fue de las más decepcionantes de este evento Junto al campeonato femenino que vamos a llegar ahí Para mí estuvo bien la lucha Pero obviamente no tuvo lo que tuvieron las primeras tres Tiffany Stratton es la nueva campeona Se veía venir que iba a ganar ella el torneo Y Lira Valkyria pierde contra ella Y gana Tiffany el campeonato vacante de NXT Pero les puedo decir una cosa Esta lucha estuvo mejor que las dos juntas de AEW Eso les puedo decir No se preocupen los fondos de NXT Si de por ahí vieron NXT, Battlegrounds y no vieron AW for nothing Hicieron la mejor decisión de sus vidas Porque esta lucha estuvo mejor que ambas de AEW Que tres, porque son tres Carmelo Haze derrota a Braun Breaker por cuenta de tres La lucha estuvo buena No fue la mejor del fin de semana Repito también lo mismo como la lucha en NXT North American Championship Pero la lucha estuvo buena A mí no me pareció mala Braun Breaker no estuvo mal incluso Porque por lo general siempre suelo tener queja de Braun Breaker O alguno que otro miembro del staff también tiene queja de Braun Breaker Javi un abrazo Pero así más o menos Viene bien Braun Breaker para el ascenso al main roster Porque se debe venir Va a subir en Braun Breaker al main roster No sabemos cuándo Y Carmelo Haze un excelente campeón Un excelente luchador con mucho talento Y le espero un gran futuro a Carmelo Haze como campeón de NXT Vamos a ver que depara su reinado Porque para mí acá empieza el reinado de Carmelo Haze Como campeón de NXT Cuando ya se deshace del retador Que era el campeón Braun Breaker Y bueno Si le tengo que poner una calificación a NXT Battleground 7.5 No suelo poner .5 a nada Pero Una pequeñita ventaja sobre Night of Champions De WWE Esto ha sido todo Esto es lo mejor de la lucha libre Esto es Proyecto Pro Wrestling Y para todos los fanáticos Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Chao Chao Chau 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 Gracias.